wato chicos chicos bienvenidos a una nueva nueva video estamos de vuelta con athénix en un mundo fénix deja de enseñarme la cola que la estoy presumiendo para todo el mundo que es muy sedosa no no esta sedosa deja que presente mira la cámara vale si si presenta wato chicos hoy venimos a pasarnos el minecraft sin morir sin morir siii no te has muerto no lo vamos a pasar sin morir mira tíate 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 pero que tengo miedo a ver pero que yo caigo sobre cuatro patas soy un gato bueno feliz déjame presentarte la nueva modalidad bebé hasta un bebé se la podría pasar pero me estás diciendo bebé eso ofende viejo no te estoy diciendo bebé te estoy diciendo que bueno va a ser un poquito más fácil que normal mira vamos a empezar cogiendo madera vas alucinar con esta nueva modalidad porque mira a que no te apetece voy picar madera no me apetece no no para que es muy aburrido pues mira me voy a quedar mirando el bloque y lo voy a picar con los ojos que dices que haces eso tienes que llamar al hacker llama al hacker hacker pica este bloque por mi por favor gracias hacker es verdad mira otro pero que tenemos rayos láser mira los ojos mira mira mis ojos es verdad rayos de superman vale 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 voy a poner tu pescao pero voy a ir con una espada del del mamadisimo mira que pedazo cada va encantada directamente cuando la hago que dices porque es modo bebé a pescar mira que asco oye 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 a phoenix um alaru diosito manda un barco claro porque estamos en el agua y como sabe que soy un gato y no me gusta gracias gracias diosito me encanta el modo bebé del minecraft Vale, pues vamos a pasarnos el modo Eh, mira, ahí hay una aldea de Minecraft Mira, ven, ven, ven Pero espera, voy a conseguir un poco de lana Mira, voy a conseguir ¿Qué pasa? Que tenemos lana infinita ¡Atenix, que tenemos lana infinita! ¡La beja nunca muere! Es invencible Oye, ya tengo para hacernos unas camas ¡Vámonos al pueblo, vámonos al pueblo! Algunos centímetros más tarde Vamos a hablar con ellos, a ver si se van Señor aldeano, váyase Váyase Sí, 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 a ver, a ver, vente ¡Vente! ¡Hola! Y el golem, voy a mirar al golem a los ojos ¿Qué pasa, golem? ¡Hola! ¡Vale, el golem es agresivo! ¿No me quita corazones? No me quita corazones ¡Mátalo! ¡No me quita, no me quita! ¡Mátalo, mátalo! ¡Oye, que me va a matar el golem! ¡Que no muere! ¡No está poca vida! ¡Mátalo, matalo, matalo, matalo! ¡Pero qué! ¡Me está matando el golem! ¡Pero, quiere matar al golem! ¡Mátalo! ¡Ahora! ¡Cuatro de hierro! ¡Me voy a hacer un pico de piedra! ¡Ahí lo llevo! ¡Encantado con eficiencia 5! ¡Me voy a hacer un pico! ¡Me voy a hacer un pico de piedra! ¡Uzame! ¡Uzame! ¡Ah, pero esto a mí me mata a ver! ¡¿Qué?! ¡Lo matamos con la mirada! ¡Con la mirada! ¡Con el rayo láser! ¿Qué dices? Con estos poderes podría ser un... ¡Súperhéroe! Entonces la noche en modo... en modo bebé no es difícil. ¡Es fácil! ¡No, es fácil, claro! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Desaparece! ¿Y los creepers también? ¡Mira, mira, malo pólvora! ¿Y no me mata a nadie? ¡Creeper, tonto! ¡Mírame! ¡Ah! ¡Qué desaparece! ¡Es que están íntimos infinitos! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué los mata con la mirada! ¡Cómo mola! ¡Mira, a las arañas que nos dan hilo para tener un arco! ¡Para matar al dragón! Lo único que nos queda son Endermans para poder ir al... End... ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Vale, vale! ¡Vamos a buscar Endermans! ¡Eh! ¡Endermans! ¡E! ¡Endermans! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, no te acerques! ¡No te acerques! Si miras un Endermans a los ojos... Puede que venga por nosotros. Así que ve con cuidado. Es verdad, no mires. No mires. Vale. Mira para abajo, mira para abajo. ¡Lo agotamos! ¡No lo mires! ¡No lo mires, no lo mires! ¡Pero qué pasa si lo... ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Y nos ha dado dos Enderpearls! ¡Nos ha dado Enderpearls! ¡Sí! ¡Tengo cuatro! ¿Cuántas tenemos? ¡Cuatro! Si vienen los monstruos, nos miramos a los ojos y ya mueren automáticamente. ¡Para hacer libros! ¡Para hacer un libro y hacer la mesa! ¡Pero antes necesitamos tener armadura de diamante! ¡Vamos a buscar una mina! ¡Claro! ¡Vamos a una mina! ¡En la mina habrá un montón de minerales, ¿no? ¡Obvio, obvio, obvio, obvio! ¡Claro, por eso se llama mina para que mines! ¡Mira, vamos a piar primero! ¡Mira! ¡Me voy a hacer herramientas de madera! ¡Y una vez haya! ¡DIAMANTE! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo también tengo uno! ¡Uno más uno, dos! ¡Nos podemos hacer una azada! ¡Pero, pero ¿dónde ha estado una espada, tonto?! ¡No, es verdad! ¡Mejor una espada! ¡Y no tengo! ¡Mira, ahí tengo carbón! ¡Voy a hacer antorchas para que la gente vea algo! ¡Ah, sí! ¡Perfecto! ¡Vale, vale, vale! ¡Pero te has dado cuenta?! ¡Entonces! ¡Esperate! ¡Entonces no hace falta minar! ¡Simplemente rompernos piedra y a ver qué sale! ¡Una almeralda! ¡Mira, mira, mira! ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Qué? ¡Me das tu diamante y te doy una almeralda por el diamante! ¡Dame! ¡Ahora me das el diamante, eh! ¿Sabes que la almeralda es mejor que el diamante? ¡Uy, pues me quedo con la almeralda! ¡Adiós! ¡Oye! ¡Oye! ¡Devuélveme abajo! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Sigue minando, sigue minando! ¡Mina, mina, mina! ¡Mina un poco más! ¡Se me está! ¡Se me ha roto el pico! ¡A Zenith! ¡Que tengo que pillando todo! ¡Que, que estoy pillando a cuero! ¿Tienes bastante cuero o qué? A ver, si tengo 18 libros ya hechos. Es que una porcaña de azúcar también. ¡Madre, qué cheta vos estás! Este muchacho me llena de orgullo. Vale, yo también, ya, ya, yo creo que ya estoy, eh. No sé cuánto tengo. Voy a hacer unos unos... ¡Cofres! Vale, pon cofres y yo voy a poner aquí hornos. Y así podemos ir fundiendo todo el hierro. Ahí está todo lo que tienes tú. ¡Sí! Si te daman tienen los diamantes. Aquí dejo todo lo que yo tengo. Y, mira, vamos a hacernos... Hay que matar más Enderman. Yo de mientras voy a hacer dos arcos. Y mira, yo tengo dos arcos ya. ¡Hola! ¡Hola! ¡Son encantados de conocerme! ¡Hola! ¡Ah, el mío no! ¡Qué asco! O sea, uno sí y el otro no. ¡Ah, pues el mío es mejor! ¡Gracias por el encantado! ¡Voy a hacer otro arco! ¡Ahí está! ¡El siguiente! ¡Encantado de conocerme! ¡Y ahora con el hierro! ¡Oye! ¡Me estás robando el hierro! ¡Me lo estoy quedando todo! ¡Sí! Porque ahora me va a hacer una... Espera, espera, espera. Una espada de diamante mejor. Para el dragón. Yo también quiero una. ¡Hazme una! Eh... Es que tengo pocos diamantes. No te puedo hacer una espada. Lo siento. Igualmente necesitamos un pico de diamante para poder ir al Nether. Es verdad. Para ir al Nether necesitamos tan... ¡Eh! ¿Cómo que no tenías diamantes? No tenía. Que se me han... Se me han gastado en la... En la armadura. Lo siento. Yo era el pico que... ¿Cómo vamos a ir al Nether? Bueno, pues espérate. Que te pillo un poquito más de diamante. Mira. La decepción. La traición, amigo. Lo tengo, tengo, tengo. Tengo diamantes. Madre mía, he tenido que picar aquí media... Media base. ¿Has encontrado la va? Sí, he encontrado una al principio. ¡Joy! ¡Casco que das! Vale, 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 vale. Vale. Pues venga, tenemos que hacer un... Tenemos que hacer aquí un... ¡No! ¿Qué haces? ¡Uma! ¡Uma! ¡Se convierte en obsidiana! ¡Yo te quería matar! ¡Porque me has hecho... ¡Uf! ¡Te has quitado todo el diamante! ¡No me puedes matar! ¡Se cao! ¡Se convierte en obsidiana! ¡Uuuh! ¡Qué asco que das! ¡Vola, bola, bola! Vale. Y ahora que se convierte en obsidiana, la picamos con el pico de diamante, nos vamos al Nether, hacíamos ojos de Endy, nos vamos al Endy, superamos el Minecraft. Mira, 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 voy a pillar toda la obsidiana. Vale, he pillado la obsidiana y yo, mientras tanto, voy a por Enderman, ahora que se ha hecho de noche. ¿Qué te parece? No, me parece que lo vamos a hacer al revés. Toma, mira. Enderman, 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 Enderman. ¡Mírame los ojitos! ¡Guapísimo! ¡Uy! ¿Me ha dado? ¡Sí, sí, sí! Vale. ¡Cuántas! Enderman, 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 Enderman. ¡Mírame los ojitos! ¡Hola! ¡Lo he matado de un puñetazo! ¡Víctor! 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 ¡Que estaba viniendo a casa y hay una cerca de casa! ¡Mételo, por favor! ¡Cuidado, no te mate! ¡No te mate! ¡Que son muy fuertes! A ver qué fuertes son. ¡No me quiere mirar! Hola, amigo. Ha desaparecido. Vale, creo que ya tengo suficientes. ¿Se hace Nyx? Ya estoy haciendo el portal. Tengo seis. Y aquí teníamos cuatro, diez. Ya está. Suficientes. ¿No? Eh, pero tienes que ir a por Pedernal. Ve a un lago o algo a por Pedernal. Pum, 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 pum. ¡Ya tengo! ¡Ya tienes! Vale, pues ya podemos hacerlo. Con esto. Y el hierro mechero. Un mechero encantado, que nunca se rompe. ¡Adiós, Atenix! ¡No! ¡Pero espérate, que no tengo armadura! ¡Vame a mi hierro, por favor! Ya hablamos. Un abrazo. Vamos a por los Blaze. ¿Dónde están? ¡Mira, ahí hay Blaze, ahí hay Blaze! ¡Allá voy! ¡No tengo ganas por caída! ¡Yoohoo! A ver, y si los miro en la cara... ¡Ah! ¡Que me mata! Vale, vale. Me matan los Blaze. Me matan los Blaze. Pero yo soy súper... Estoy súper mamado. Y voy a por ellos. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Están tirando! ¡Que me matan! Ah, no, si no estoy perdiendo ningún corazón. ¡Mírame a la cara, Blaze! ¡Ah! Pues sí, sí. Creo que nos seguimos intimidando, eh. Mira, mira, voy a intimidarlos, porque como soy tan guapo, simplemente... ¡Mirando a las Blaze! ¡Au! ¡Oye! ¡Dejad que os mire! ¡Qué dices! ¡Mirad un montón! ¡Hala, mira, mira, mira! ¡Qué me han dado! ¡Qué? ¡Había un esqueleto aquí, Wither! ¡Tres cabezas! ¡Una cabeza! ¡Que eso solo hay un... ¡Un 0,3% de posibilidad! ¿En serio? ¡Vámonos de aquí, que hasta no me... ¡No me gusta nada! ¡Sí! ¡Tengo ya las varitas, ¿no? ¡Sí! ¡Tengo 36! Creo que tengo suficiente. ¡Me la juego, me la juego! ¡Voy por la lava! ¡Yujuuu! ¡La lava no quema! ¡La lava no quema! ¡Ah, es verdad! ¿Se convirtió en obsidiana aquí también? ¿O no? Eh, supongo. ¿Pero para qué queremos más obsidiana? ¡Vámonos! ¡Es verdad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh no, Acénic! ¡Tenemos un problema! ¿Por qué? Porque hay que encontrar la cosa esta de... de... ¡Lastronhold! ¡Claro! ¡Pero si es modo fácil de haber un montón! ¡Mira, mira, mira! ¡Lanza! ¡Por ahí! ¡No! ¡Tengo que pasar por el agua! ¡Ah! ¡Pero no pasa nada! ¡Nos da un barco! ¡Vamos, vamos! ¡Déjame un hueco! ¡Sí! ¡Sígueme! ¡Yujuu! ¡Las aventuras sin Victoria Zenix en modo bebé! ¿Sabes qué hora es, amigo? ¡La hora de la aventura! ¡Qué loco! ¡Es para acá abajo! ¡A ver! ¡Mira, mira! ¡Justo aquí! ¿Es verdad? ¡Baja conmigo! ¡Baja conmigo! ¡Espera! Como no hay daño por caída, vamos a tirar ahí para abajo a tope! ¡Uuuh! ¡Es eso! ¡Abajo! ¡Hala! ¡Ya hemos llegado! ¡Pues qué fácil! ¡Ahora tienes que encontrarlo! Y ahora hay que encontrar... ¿Dónde está la cosa esta? El primero que lo encuentre se lleva 10 dólares. ¡Eh! ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! He sido el primero, ¿verdad? Vamos a poner los ojos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Tienes tres. Dime que tienes tres. Tengo dos. Pues no pasa nada porque yo puedo hacer dos más. Vale, vale. Menos mal. ¡Uuuh! ¡Bueno Zenix! Ha sido un placer, pero yo me voy a pasarme el Minecraft. ¡Vamos, vamos a pasárnoslo! ¡Uuuuh! ¡Sube, sube! Oye, pero hay un problema. Creo que el dragón sí que es fuerte, ¿eh? Sí que es fuerte, ¿estás segura? Aunque sea modo bebé. ¡Ah, claro! Los Enderman no nos hacen daño. Podemos mirarlos. ¡Claro! ¡Pilla las Enderman! ¡Hola Enderman! Y si miramos al dragón a los ojos... ¿Qué pasará? Espera, espera. Déjame mirar al dragón a los ojos. ¡Dragón! ¡Es fuerte! Lo que hay que hacer es pillar las Enderpearls para subir y destrozar esas cosas que dan vida al dragón. ¡Que no te enteras! Pues déjame mirar a los Enderman primero. ¡Míralo a los ojos! ¡Míralo a los ojos! ¡Ahora Zenith! ¡Ahora! ¡Pero que no hace caso! ¡Míralo! ¡Se muere! ¡Pégale fuerte! ¡No! ¡Ooooh! No, no, no he muerto. No, no le hace daño nada, creo. Vale, vale. Voy a aprovechar. Sí, sí, la paz, sí, la paz, sí. Pero se está curando. Tenemos que destrozar las torres primero, que no te enteras. ¡Pues destrozarlas! ¡Vamos! Tengo una idea, tengo una idea. Voy a subir súper alto. Les voy a destrozar con el arco. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Sí! ¡Super idea! ¡Victoriana! ¡Mira! ¡Pum! ¡Pero qué mala eres! ¡Ahora, una! ¡Al otro, al otro! ¡Ahora yo! ¡Pum! ¡Al otro! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No! ¡No quiero el dragón! ¡Pero no me hace daño! ¡Vale, solo queda esa, queda esa de allí! ¡Todo le he roto! ¡Solo queda el dragón! ¿En serio le has roto? ¡Sí! ¡Me tiro! ¡Hala! Vale, vale, espera, play. Hay que aprovechar. ¡Hasta punto de bajar! ¡Hasta punto de bajar! ¡Tres, dos, dos! ¡Vamos! 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 Ahora ponle camas. Pero que me quede... Que me está mordiendo el tío. Pon cinco camas. 50 se hace falta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le estoy bajando la vida! ¡Le estoy bajando la vida! ¡Ah, sí! ¡Pues pongo la cama! Ven, dragón, que te hemos hecho la cama para que vengas a dormir. Eso vente, vente. Dos camas. No unas, dos. ¡Vale, vale! ¡Buena! ¡Lo matamos! ¡Pero, yo no tengo espada! ¡Golpé a Len! A quien se le ocurre venir a Len sin espada... Yo sabía que eso era tonto ¡Esta poquísima vida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es mi momento! ¡El momento de espartanos como yo! ¡Que no le estoy dando! ¡Ahora! ¡Adiós! ¡Lo he matao! ¡Lo he matao! ¡He pasado el Minecraft! En 15 minutos Y yo también me lo he pasado Sí, bueno, tú me has ayudado a que yo me lo pase No, 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 yo me lo he pasado también Así que nada chicos, espero que os haya encantado el video Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Que me han matado en modo bebé!